Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, como siempre, al canal. Hoy vamos a hacer un ejercicio, como veis, de costes de punto umbral y demás, trabajando un poquitín también, explicando un poco la teoría. ¿Por qué? Porque este tipo de ejercicios que se da en la economía de cuarto de la ESO, que se da también en la economía de primero bachiller, en la de segundo bachiller y en la BAU. Y también se repite para los que vayáis a estudiar cualquier carrera que tenga la economía como parte y dentro de la economía, bueno, pues una matemática bastante sencilla a la hora de elaborar este tipo de ejercicios, bueno, pues, parece un tema bastante importante, ¿no? Como si escucháis un poco de fondo, voy a subir un poquitín, quizás no salga. Estamos utilizando, bueno, pues un sistema de ayuda, de apoyo y de música libre, encontrado en Internet, bueno, pues para dar un poquitín de aliciente a los vídeos y que no sea solo, pues, la voz del profesor de este caso, o, bueno, pues, claro, si estamos explicando un tema, pues, la música estropea, digamos, la atención, ¿no? Pero en este caso, un ejercicio, pues, bueno, pues, a lo mejor no bien mal, ¿no? Como os digo, hay música libre que se encuentra en alguna página de Internet, por lo que nos debilitamos cualquier tipo de temas de la Royalty. Y además, aunque este canal, como sabéis, llega gratuito. Bueno, pues, vamos a lo que ya lo importante, que nos encontramos con que hay una empresa que tiene unos costes fijos de 20.000 y 25.000 euros, su coste variable medio son 10 euros y su ingreso medio son 30 euros. Recordar que los costes variables medios son siempre el precio de compra y el ingreso medio y el precio de venta. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dan precio de compra o precio de venta o coste variable medio o ingreso medio, ¿no? Bueno, pues, vamos a lo primero de todo, que quiere definir las opciones de costes e ingresos. Bueno, empezamos con los costes fijos, que como nos los marca ahí son 25.000. Los costes variables medios, que también me los da, son 10. Luego tenemos los costes variables, que serían 10, que sería el precio o el coste variable medio por la cantidad. El coste total sería la suma de costes fijos más costes variables, por lo que sería lo mismo 25.000 más 10Q. Recordar que también trabajamos con los costes medios, los costes fijos medios, sería 25.000 partido de Q, porque los costes fijos medios son siempre referidos a las unidades, los totales son referidos a la empresa en conjunto, y los medios referidos a las unidades de producción. Los costes variables medios los teníamos. Los costes totales medios, que serían igual a costes fijos más costes variables partido de Q, lo que sería lo mismo que coste fijo medio más coste variable medio, o lo que sería lo mismo que 25.000 partido de Q más 10. Este sería el coste total medio. Nos quedan las funciones de ingresos, que tendríamos el ingreso medio, que ya me lo da, que son 30 euros, bueno, 30, y el ingreso total, que sería 30 por Q. Ahora vamos a dibujar la gráfica. Recordar que os digo que la gráfica es siempre interesante dibujarla, dibujarla, porque nos va a ayudar a definir, bueno, pues en función de cuál será el punto umbral, si nos manden comprar, perdón, perdón, vender una cantidad determinada, si y mayor o menos del punto umbral, ya sabemos si y ingreso o beneficio o coste, ¿no? Vamos a dibujar en rojo, en azul, por ejemplo, lo que serían los costes fijos. Recordar que los costes fijos siempre a corto plazo son constantes. Entre los costes fijos, pues estarían los sueldos fijos de los trabajadores, los alquileres, la luz, el agua, el gas, pues todo lo que se utilice como, digamos, pago mensual, y también los pagos de amortizaciones. A largo plazo no existen los costes, nunca son fijos, siempre son variables, ¿no? Vamos a dibujar los costes variables, por ejemplo, de color verde, siempre salen de cero, porque el precio de compra que sea por cero va a ser siempre cero, ¿no? Y vamos a dibujar, por ejemplo, en verde, por ejemplo, verde más claro, lo que serían los costes totales, que nacen a partir de los costes fijos, y tienen que ser, pues, paralelos a los costes variables. Pues son costes fijos más costes variables. Y ahora en rojo, pues vamos a poner lo que yo he dicho, recordar que parte también desde aquí, pero como tiene más pendiente, porque la pendiente la define el precio en cada caso, va a ser más inclinado, que va a tener más pendiente, evidentemente, que cualquiera de los fondos de costes. Esto que tiene más de mercado aquí sería el punto umbral. ¿Eso qué nos quiere decir? Bueno, pues que hasta aquí, esta zona que voy a marcar de gris, estos serían pérdidas. Estos serían pérdidas. Y la zona que vamos a marcar de rosa, donde el ingreso total es mayor que el coste total, como veis, bueno, pues esto sería, a partir de aquí, sería menos. Esto que nos dice, que todo lo que sea hacia aquí, que la empresa vendiese de más, sería ganancias, y todo lo que vendiese hacia la izquierda, serían pérdidas. Entonces, con estos datos que tenemos, que son 25.000 costes fijos, coste de año 10 y ingreso medio 30, vamos a volver a repetirlos aquí, vamos a empezar a hacer, pues, lo que nos piden, que sería, en este caso, lo primero de todo, vaya, vamos a coger el negro, que el número marcó, vamos a hacer el punto umbral, primero, decíamos que los costes fijos eran 25.000 euros, que los costes variables, el coste variable medio, eran 10 euros, y que el ingreso medio eran 30 euros. Entonces, con estos datos, ya podemos utilizar la fórmula siguiente, que es, la fórmula que se utiliza en este tipo de ejercicios, es, en plan, es el beneficio igual al ingreso total menos coste total, o lo que ya es lo mismo, el beneficio es igual a el precio de venta por la cantidad menos los costes fijos más el precio de compra por la cantidad que sería. Entonces, esta fórmula, yo voy a remarcala en rojo, porque yo siempre digo que tenemos que aprendernosla como el nombre y el apellido de cada uno, porque a partir de esta fórmula, donde siempre se van a solucionar los problemas y los ejercicios que son de este tipo, ¿no? Vamos a ver, esto como el nombre y el apellido de cada uno de nosotros, ¿no? Esta fórmula que está aquí, y, digamos que, lo que nos va a ayudar a luego hacer los ejercicios. Bueno, pues, en este caso, el punto umbral, vamos a cambiarlo, vamos a hacerlo en rojo, Bueno, el punto umbral nos dice que el beneficio es igual a cero, entonces, precio de venta, que son 30 por Q menos 25.000 más 10Q, si despejo, sería Q igual a 25.000, partido de 30 menos 10, serían 20, con lo que serían, este se va, serían 1, 2, 1.250 unidades. Si la empresa vende 1.200 unidades, 1.200 unidades, que sería esto que tenemos aquí, 1.250 unidades, a partir de 1.250 unidades, la empresa conseguiría beneficios. El apartado B me dice que, que pasaría, perdón, que pasaría cuando vende, no, ¿cuánto debe vender para ganar 3.000 euros? Bueno, pues el apartado C, lo que nos dice es, el apartado C, vamos a ver aquí, C, ¿cuánto tendría que vender para tener unos beneficios de 3.000 euros? Bueno, pues, y en la misma fórmula otra vez, bueno, se traza el mismo. Lo que pasa es que ahora, al vez de ser cero, pues, ¿qué tenemos? Pues que, 3.000 es igual a 30Q menos 25.000 más 10Q. Y volviendo a despejar, me quedaría que Q es igual a 28.000 partido de 20, este y este se me va, con lo que sería Q, en este caso, tendría que ser 1.400 unidades. O sea, para ganar, perdón, 2.000, sí, 1.400 unidades. Para ganar 3.000 euros, la empresa tendría que estar, vamos a ponerlo en azul, para que se vea, imaginaos que, cuando vende 1.450 unidades, está consiguiendo un beneficio que tenemos aquí, de 3.000 euros, ¿vale, no? Y ahora, la última pregunta, nos dice, ¿qué pasa cuando vende 2.000 unidades? Bueno, pues, el apartado D, por eso, ya interesante que hagamos la gráfica, el apartado D me dice, que qué pasa cuando, no, perdón, beneficio, si gana o si pierde, cuando Q son 2.000 unidades. Si volvemos otra vez arriba, vemos que, como el punto umbral, en el 1.250, y aquí, en este caso, en el 1.450, si vende 2.000, estaría, por ejemplo, por aquí, evidentemente, el beneficio tendría que ser mucho mayor, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que hacer es volver a utilizar la misma función, lo que pasa es que ahora, en vez de tener que calcular la Q, lo que nos calcularía es el beneficio, ¿no? Entonces, digo que beneficio va a ser igual a qué? A 30 por 2.000, más, perdón, menos, menos, 25.000 más 10 por 2.000. El beneficio en este caso sería igual a 3 por 2.6, 60.000, 2 por 2.6 y 4.0 es menos, 25.000 más 20.000 son 45.000, con lo que tendría un beneficio de 15.000 euros. Si no me equivoqué en alguna operación, bueno, tan rápido igual podría haber ocurrido, serían 3 por 2.6 son 60.000, 25.000 más 20 son 45.000, sería un beneficio de 15.000 euros. Bueno, este ejercicio, como os digo, hecho así, de una forma, bueno, pues explicando, digamos, lo que sería la parte de la teoría relacionada con esto del punto umbral, porque se piden las funciones, que serían las de costes, las de ingresos, la gráfica, que os digo que es siempre interesante, y este tipo de ejercicios que son los que generalmente se piden, salvo que haya algún tipo de error al haber hecho los sin utilizar ni calcular, al haber parado mucho tiempo a realizar los datos o los cálculos, bueno, pues sería lo que tenemos que empezar. Como os digo, hay que centrarse y ver que lo que nos importa, lo que nos interesa, y es, bueno, pues esta señora gráfica, esta señora ecuación que tenemos aquí, ¿no? Que los beneficios, igual, siempre al precio de venta por cantidad, menos los costes fijos, más los costes variables, que en el fondo, siguen los costes variables. Sabiendo esta fórmula, no vamos a tener ningún tipo de problema. Bueno, como siempre, agradeciendo vuestra presencia en este canal, en esta sala, me despido hasta otra ocasión, esperando, bueno, pues que os haya servido de algo este apoyo, ¿no? Muchas gracias, hasta otra ocasión. Gracias.